Sí, dos de la madrugada hubo un desplazamiento de alguna parte del edificio, así que las medidas de seguridad, bueno, o sea, inmediatamente que se adopten varias, no se puede dejar de buscar, así que... Vemos que los efectivos están trabajando por acá, ingresan por esta parte del edificio, ¿qué están haciendo por acá? Lo que hacen ellos es que están buscando por otro sector, viendo otras vías de acceso, porque hay partes que no se pueden ingresar de manera más expedita o más fácilmente, por eso en el fondo lo que buscan ellos es alguna vía de acceso más cómoda, por lo menos para ingresar con los perros, que aquí y por el costado de los edificios que ellos están trabajando. Mucha gente se pregunta si todavía ustedes están con esperanza, la gente está con esperanza de encontrar gente con vida, ¿no?, a esta hora. Bueno, la esperanza, lo último que se pierde. Se está trabajando anoche, decían que se habían escuchado pequeños ruidos, se está trabajando en eso, por eso se está atacando varios puntos de poder hacer ingresos, de poder llegar a donde se escucharon esos ruidos, bueno, producto también de los movimientos, se prenden tierras, se escuchan los fierros chillar, sonar. Los dejo que sigan trabajando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bueno, esa es la situación aquí ahora. En la ciudad, ¿qué es lo que está pasando? Los efectivos militares son evidentes, están por todas partes, están llegando más efectivos a cada hora, se está esperando que llegue el alimento, que sea distribuido a partir del mediodía, una vez que se levanta el estado, el toque de queda en la ciudad. Pero la gente está pidiendo tres cosas básicas, Carlos, estas son que vuelva la electricidad, que vuelva el agua y, como decíamos, que ingrese comida a la ciudad. Ya se van a cumplir 72 horas y aquí todavía la gente no tiene dónde comer o qué comer. Carlos. Daniel, las imágenes que recorrieron el mundo en los últimos días, además de la devastación, fueron los saqueos que se realizan en distintas partes del país. Hoy la presidenta, Michel Bachelet, prometió mano dura contra estas personas. Un toque de queda se levantó en sus chazas hace muy poco tiempo. Estas medidas están logrando frenar estos saqueos, esta situación caótica que aparentemente se veía a través de las cámaras que ustedes transmitían, las imágenes que ustedes transmitían desde ahí. Sí, sin duda, Carlos. Anoche, cuando estábamos llegando a Concepción, luego de un largo viaje de Santiago, tuvimos varios retenes de carabineros y de efectivos militares. Hace rato estaba hablando con un carabinero y le pregunté si esto estaba funcionando o no, y me dijo que sí. Hay más o menos 500 carabineros de toda esta región que están trabajando en Concepción y hay más de 500 efectivos militares que han llegado, o sea, mil efectivos de seguridad en total que están patrullando las calles. Ya me dijo él, no hay actos de saqueo en la ciudad, la seguridad y el control de la seguridad de la ciudad se ha restablecido afortunadamente. Como digo ahora, lo que se está esperando es la llegada de alimentos, vamos a tratar de buscar alguna caravana militar y seguirlos, ojalá que podamos hacerlo para que ustedes tengan imágenes de esa distribución de alimentos que es lo que más necesita la gente a esta hora. Carlos. Daniel, muy amable, te dejamos trabajar y esperamos tus informes para nuestros próximos noticieros. Daniel Grotto, nuestro enviado especial a Concepción. Y antes de Chile, ustedes saben que hubo otro potente terrevoto, también devastador, pero fue en Haití. Esta seguidilia de desastres hace que muchos se pregunten realmente qué es lo que está pasando, ¿hay alguna relación entre estos sismos? Alina Hauser tiene alguna de estas respuestas, y está en Nueva York. La frecuencia y magnitud de los recientes terremotos han despertado curiosidad y preocupación. Estoy mucho más interesada en los terremotos. Hay más eventos y tengo miedo. Visitantes del Museo Americano de Historia Natural gravitan hacia este sismógrafo que registra la actividad sísmica en distintas partes del mundo y la muestra en tiempo real. Mirando a esta pantalla, me ha sorprendido, bueno, que cada momento yo pueda ver hasta que hay un temblor, ¿no? Patricio Pérez es chileno y estaba de visita en Estados Unidos cuando ocurrió el terremoto. Pude ver en vivo y en directo el monitoreo actual del movimiento de la tierra en Chile. Hasta ahora todavía están habiendo réplicas de magnitud 4 o 5 cerca de la costa de Chile. A pesar de que en los últimos meses se han producido devastadores terremotos, expertos enfatizan que se trata de eventos independientes. Científicos aseguran que no existe relación entre los recientes terremotos ya que se trata de movimientos telúricos originados sobre distintas fallas geológicas. Afirman que sólo los lugares ubicados sobre extensas y profundas fallas corren el riesgo de sufrir sismos de gran magnitud. Como es el caso en la costa oeste de Estados Unidos, en especial al norte de la zona. El terremoto más grande que nos preocupa en este momento es uno de magnitud 9 entre Oregon y el estado de Washington y ese sería muy serio. Causaría grandes daños porque no todas las estructuras en la costa noroeste están diseñadas para resistir temblores. Además del tamaño de la falla y el diseño de las estructuras, la proximidad a zonas urbanas aumenta el riesgo de devastación. El terremoto de Haití fue en una zona llana en comparación con el de Chile. Ocho kilómetros en comparación a 35. Estaba más cerca del Puerto Príncipe y esa combinación hizo que el daño fuera peor para Haití. Sismólogos en Estados Unidos estiman que 39 estados del país podrían experimentar un terremoto. Según estudios geológicos, el promedio de terremotos con una magnitud de 8 o más es 1 por año. La frecuencia aumenta a medida que baja la magnitud. Adriana Hauser, CNN, Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!